...puesto uno, un conductor tan extraño que tiene que inventar las comunicaciones telefónicas porque no lo llaman ni para insultarla ...1-524, mientras estamos preparando la película Hola, si, de Iglesias, ¿cuál es tu nombre? Barrio, de Gorriti, si, ¿cuál película? De Terror, la Killer, si, ¿quieren mandar un saludo? A Chona y a Carlos de parte de... Y a tu papá que está en cama, ¿qué le pasó? Ariel, Mario, y a tu papá solo Y a Pocho, a tu esposo no A Miriam, ¿a quién? De Gorreta para mi monito Está bien, lo mando, un beso ¿De qué se ríen? No, pues nada, a tu papá se ríen atrás ¡Qué gracioso que lo operen! ¿Qué se muestra? Chao, hasta luego Bueno, sigan llamando mientras estamos preparando la película que vamos a pasar Ahí está, ahora sí Ya salió el aire Sí, se ve que la cámara no me quiere a mí ¿Cuál es la cámara? ¿De qué se está muriendo? Cuéntame el chiste Ah, ¿te voy a mandar un saludo para quién? Ah Oscar, ¿cuál es tu nombre? Eh, ¿de dónde sos? Bueno, ponemos la película Bueno, vamos a acertar la última llamadita Hola Bueno, continuamos con la película Uno, dos, tres Ahora, espérense Espérense, espérense que vamos a mandar un saludo importantísimo para un televidente Chao, hasta luego Continuamos con la película La película, la película, el va a la película ¿Cuál es la película, la película, la corta, la retoma donde la dejó? Eso sí, también sale, ¿no?